¿Qué tal amigos de Quiero TV Deportes y Silvatazo Inicial? Un gusto saludarles desde el Estadio Victoria, donde el próximo sábado, por la fecha 6 de Liga MX, se estarán enfrentando Necaxa versus los Diablos Rojos del Toluca. Por ello, hubo rueda de prensa y la atendió el español Edgar Méndez. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, un equipo muy dinámico, como te digo, jugadores con unas condiciones brutales, pero más que todo eso, nos fijamos en nosotros, seguimos trabajando hacia adentro. Que intentar manejar cómo contrarrestar con tanta gente que juegan ellos por dentro y después intentar salir con el equipo a la contra, porque obviamente a ellos les gusta tener mucho la posesión de balón. Respecto a estos rayos que son la sorpresa, el equipo cenicienta de este clausura 2024, el tinerfeño señaló lo siguiente. Sí, la verdad que eso es un arma de doble filo, porque no nos podemos relajar. Sí, es cierto que estamos haciendo las cosas bien y eso es lo que me gusta, porque se ve reflejado, se ve, como te digo, los compañeros que salen cosas que antes no salían. Otro de los puntos que cuestionamos a Edgar Méndez, pues es la presencia del argentino y refuerzo José Paradela, quien en apenas dos juegos jugados ya tiene dos goles, que han significado puntos valiosos para el conjunto de Aguascalientes. Sabemos las condiciones que tiene, sabemos que nos vino muy bien, es un jugador que siempre se extrañó en un club como el Necaxa, porque tiene el último pase, tiene visión de juego, tiene mucha calidad y tenemos, como tú dices, que aprovecharnos de él. Él es el que nos da al final todos los goles a los delanteros, también está haciendo goles, yo creo que es un jugador muy completo y que el Necaxa va a estar muy contento con él y esperemos que esté mucho tiempo acá. Ahí lo tiene en la cita el próximo sábado a las 17 horas con los rayos invictos, con roster completo, incluso con el regreso del profesor Lalo Fentanes después de cumplir su partido de suspensión, enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca, que también traen una muy buena inercia de victorias, recordar su goleada ante el conjunto de León, cuatro goles por uno y recientemente a mitad de semana en la Copa de Campeones de la CONCACAF, 1-2 frente al Herediano de Costa Rica. Así es que buen partido nos espera aquí en el Coloso de la Colonia Héroes. Desde Aguascalientes para Quiero TV Deportes y Silva Tazo Inicial, Alex Medina Sousa Rey.